Saludos, soy Rojas Daniel, el director de la Orquesta Monumental, saxofonista, cuyo orquesta se fundó en 1968, o sea, que ya tiene más de 40 años, se mantiene actual con los números que fueron muchos éxitos en los años 70, 80, 90, y ahora estamos haciendo números actuales, más o menos contemporáneos para la juventud, porque tú sabes cómo es, a veces cambian algunos músicos, vienen jóvenes y tienen otro tipo de ideas, y en ese estamos. Tenemos éxitos muy grandes, como el Mechón, el Paragua, el Maján, números muy tradicionales, muy viejos ya, que han sido éxitos rotundos en la orquesta, con los cuales actualmente cada vez que tocamos una actividad no podemos dejar de tocar. Y bueno, toco mi saxofón, un poco de flauta, y todos mis compañeros me ayudan mucho, estamos muy contentos con la orquesta, que se haya durado tantos años, en el furor y en el gusto de todo el pueblo, no solamente el pueblo cubano, sino el pueblo internacional, tenemos giras internacionales, hemos ido a Europa, América, y demás, y estamos ahí siguiendo, luchando, echando toda la orquesta para adelante, y manteniendo siempre su sonoridad, que es lo que nos caracteriza a nosotros, tocamos de todos los ritmos habidos y por haber, pero siempre con un timbre, que es el que mantiene la orquesta monumental.